Hoy estoy cantando a tu oído lo que dice un canto infinito y quiero que entiendas que la vida sigue adelante así será, todo sucederá vengan todos acá, vengan siempre a jugar Hola, llevo varios días sin salir de casa para decirte algo muy importante tienes que quedarte en casa si estamos en casa no puede hacernos daño espero poder conocerte algún día vengan todos acá, vengan siempre a jugar los sueños son realidad